El infinito. Vale, Roberto, mal. A ver, eso es de mi madre, hostia. Vale, con un Blitzcracker. Y que rápido que vamos, ¿no? Pialo, enganchalo. No lo queréis, hija de punta. ¿Aquí se va la base? ¿Para recuperar dos de mana? Help me. ¿Sale primero los campamentos o...? O sea, el azul o el otro. Salen los... el azul y el rojo. Que te calles. ¡Cállate la boca, hijo de puta! Tío, ¿en qué momento del año sacan los... los Chromapacks por PIS? No sé. Tío, que le apenaba con iconos y yo no tengo ningún puto icono. Mira, lo que tengo que opinar al respecto. ¡Wiii! Por cierto, no ganques a... ¿A quién? A Heimer, no ganques a C. Si no vas a morir. Yo quiero que me diga morir. Vale, Javier. A ver, Heimer lo ganqueo cuando vea que lo puedo reventar. Ah, que está una con press de attack. El pavo de esta. Hostia, me molan los colores nuevos que han puesto, eh. ¿Y qué? En la salud de la vida, pero bueno. Pero bueno, escúchame. Esto está hiper mega bugueado. El mozo. Muero un golem de estos y aparece uno aquí y el otro ahí. O sea... Ah, que se asalta para otro lado, sí. Perfecto. Pero estás bien, compañero. Pero estás bien, compañero. Hostia, it happens. ¿Por qué? It happens. Tío, el horn está guapo para top. Sí, muy bien, muy bien. Y landa. Me falta... Bueno, es que top tengo NAR. Debería haber empezado por el azul, porque es el putadísimo de menos. No, no. Te lo he hecho, no. No, no. Me hago un cristal de rubia con su cara y... Eh. Elisa, elisa A Fue, a ver si hay plantita Cabe, he venido a hacer media Que me van a ir No tiene flash Roberto, Roberto Que, cabrón Me he roto Me corro, me corro No, es mentira Me dice, Roberto, Roberto, yo estoy llevado a... ¿Qué? Es que me dice, Roberto, Roberto, yo estoy llevado a... Toda ayuda es bienvenida Bueno, pues voy a empezar a estompear Los ojos abiertos Ah El alochecer se acerca Vuelve a un muro Muerto un muro Muy bien Voy en Voy en 3, 2, 1 El Cepsa está jugando Increíble, chaval Me haré oír Me haré oír Me haré oír Patear más C con Telecor C con Telecor Patearse 24 horas pulseando Oh, mira Roberto No, no, o sea, le digo a Diana No tengo ulti pero te puedo ayudar No, 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 no lo pusamos No, pusamos, pusamos la gente pues comprará signo es comprata lo que te díaman min no me gustan daniel vamos a ver ellos que son roberto Un informe del enemigo Son todos plata Menos la hélice que es oro 3 ¿Que es el enemigo? Eso, ¿sabes donde estáis? ¿Qué has visto por el lateral? Ay, que te pongo, te pongo, te pongo A ti Tu equipo ha destruido una correda Eh, esto está más burlado esta partida Los estos tíos que cuando mueren se van plazando por saco Los golems, los golemitas pequeñitos Los golemitas pequeñitos A ver azul, también Eh, bole ¿Eh? Que ese modo es este Ah, tío, me ha entrado lo de ulti del universo Tío, me ha entrado lo de ulti del universo Es lo mejor este también ¿La cual se me dio? No ¿Está viniendo a mis amigos? sí hoy en día javi el presidente no es una cosa porque no hay esto es el baldeo es el cabrón el baldeo está calentando un par de minas Elegidos de la luna Tengo los ojos abiertos Elegidos de luna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero entero, o sea, ha sido PAM, entero. Me queda algún sitio por ahí, en serio. No, 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 no. Uff, mué. Mué, 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 mué. Si, lo hice, el sabe que estoy haciendo esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Escúchame Revienta la puta torreta esa mierda, tío Revienta la puta barbaridad Qué asco de torreta, tío Revienta la puta 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 Revienta la puta